Al ritmo del río, yo no la mar, nació la alequías, carnaval. Al ritmo del río, yo no la mar, alló la alequías, carnaval. Al ritmo del río, yo no la mar, nació la alequías, carnaval. Al ritmo de río yo no la vayas, lacio barranquilla, en su calma. Siendo como la iglesia ya brava, la mujer en la que vienes los fríos. Al ritmo de río yo no la vayas, lacio barranquilla, en su calma. Al ritmo de río yo no la vayas, lacio barranquilla, en su calma. Amén. Amén. Amén.